La canción dice así. Arredor y quinto vamos a ver, que mañana es fiesta y algo como también. La canción dice así. Arredor y quinto, arredor y quinto, arredor y quinto, arredor y quinto. La canción dice así. Arredor y quinto, arredor y quinto, arredor y quinto, arredor y quinto. Arredor y quinto, arredor y quinto, arredor y quinto, arredor y quinto. Gracias. Y bueno, hay tantas canciones de Navidad que se nos quedan cortas muchas y es que hay unos temas.